Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos. Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. ¡Suscríbete al canal! Somos Canal Véalo, tiro al blanco y hablando claro y sin tapujos. Don Álvaro Rodríguez. Me encanta mucho, se calentó la política. Pero bien caliente, estamos en un buen verano. Exactamente, no es porque haya mucha rilla, mucha disputa. Claro que por ahí sí están haciendo vandalismo con las vallas de Diego Patiño, Nelson Palacio. De Sammy Meret. Sammy Meret. Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera. Le sacaron también un video polémico a Andrea Soto. No, pero ahí sí tengo, yo tengo que decirle a Daniel Silva, que es digno de admirarlo. Daniel, usted ya no es abogado. Usted es dirigente político porque usted es presidente de un directorio municipal. Hermanito, creo que se le está yendo el tiro por la culata y así no es. Es mi percepción. Porque si fuera como abogado, hasta de pronto. Pero ya hoy usted es presidente de un directorio municipal. ¿Del de...? ¿Del polo? Del polo. Ya no le queda bien, ya no le queda bien mirar otros partidos. Ojo, sepa ese asesor al muchacho. Estamos hablando entonces de la calentura política. Sí, 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 sí. Eso también calienta. Bueno. Resultado para el Senado. Sí. 2014. Uy, cuente. Miremos brevemente cómo está este panorama de los cinco primeros. ¿Cómo quedó? Centro Democrático, 54.231 votos. En Risaralda. En Risaralda. Que fue Alvaro Uribe. Mucha votación. Sí. Partido Conservador, 45.726. Partido de la U, tercero, 45.468. Sí. Partido Liberal. El Partido Liberal obtuvo 31.625. Muy mal de juez. Yo creo que esta vez va a incrementar. Venga, ¿y quién es tu de candidato? Juan Carlos Valencia. ¿Que unos se fueron para otro lado, otros trajeron otros de otro lado? No. Sí, señor, sí, señor. Y él mira 17.622. No, no, Juan Carlos Valencia es diputado. Y fue elegido en el 2015. Y Germán Aguirre se retiró. El Partido de la U, no tuvo candidato. No, no tuvo candidato. Bueno, entonces el Mira obtuvo el sexto lugar con 17.622 votos. Sí. ¿Cómo está, Obed? ¿Cómo está Fernando Pineda? El gato de tienda... Espera ahí, espera ahí. Estamos grabando, Fernando, hablando claro y sin tapujo. No te preocupes. Camarón, San Amable, mira cómo estamos. Vamos, vamos bien. Obed es el que marca la pauta ahí. En el Amable no tiene política también en el diario. Política, ¿cómo es? Arroba.com.seo. Bueno, me está diciendo, entonces, esos son los resultados. Sí. El Centro Democrático puede crecer. El Partido Conservador puede crecer. El Partido de la U lo veo difícil. ¿De Senado? Sí, ya no tiene senador. Ya no tiene senador. Tiene otros alquilados que llegaron de afuera, que están en todo su derecho, como el doctor Roy Barreras, como Hernán Penagos, con Mario Amín, etcétera, etcétera. Una cantidad de candidatos. Está bien. Es decir, que los únicos partidos que tienen candidatos de acá, de esta comarca, Liberal con Isaza. Sí, señor. Centro Democrático con el doctor Corrales. Alejandro Corrales. Juan Manuel se marió. No, ese es Mamón. Bueno. Estaba también, está el doctor Iván Marulando, que es de esta zona. Iván Marulando. ¿Qué? ¿Aidel Izarazo, que es de esta zona también? No, pero es del Quindío. No, pero van a votar por ella aquí. No, yo sé que todos van a votar por ella. Hay un acuerdo político en el Mira para que voten aquí. Sí, no, no. Y va a ser una sorpresa electoral. No, yo no diría sorpresa, va a ser senadora. Va a ser senadora, bueno. Sí o no. Bueno, esto es el tema de Senado, entonces va a haber un crecimiento. Presidente, ¿cómo está? Va a haber un crecimiento ostensible e importante. Tema de Cámara, ¿usted tiene el de Cámara ahí, no? Sí, también, ¿lo damos? Sí, sí, por favor, el de Cámara. Partido Conservador pasó de ser el segundo en el Senado a ser el primero en la Cámara, 54.910. Sí. De antemano le costó derecho de piso con dos representantes. Hoy tiene uno únicamente. ¿Usted cree? Juan Carlos Rivera y Mauricio Lanzar Peláez. ¿Usted cree que el Partido Conservador sostiene la votación? No, los dos renglones no. No, la votación. No. ¿De 54 a cuántos votos puede pasar aproximadamente con base en su criterio? No tengo la bola de cristal que me permita decir cómo va a ser el comportamiento. Ojo, muy mal en Santa Rosa, muy mal en Dos Quebradas. Ah, para decir... Se le bajó Diego Ramos, se le bajó... Para decir que es muy mal en Santa Rosa, no necesita manejar la bola de cristal. No, no. ¿Para decir cuántos? Yo no manejo la bola de cristal, pero yo sigo pensando que los conservadores van a estar entre 40 y 42. Estoy diciendo que Mauricio Salazar no va a estar con ellos tampoco. ¿Y? ¿Van a perder votación? Claro que sí. De 54 para mí van a estar entre 40 y 42 mil votos. ¿Y usted cree por qué dice que claro que sí? ¿Qué lo anima a decir eso? ¿De qué? ¿De que van a caer muchos votos? ¿Qué me anima? El trabajo, porque yo sí voy a los municipios, lo que está haciendo Juan Carlos Rivera, el trabajo de la Ola Naranja, el trabajo de Nelson Palacio, el trabajo de Giovanni López, y el trabajo de un conglomerado que se llama Sammy Mere. ¿Y meta el Pedro Quintero también? Por eso, la Ola Naranja. Ah, la Ola Naranja. Un conglomerado que se llama el Departamento de Rizalda, que tiene una gobernación que tiene la burocracia, tiene la mermelada, que tienen todo. Pero, James, James, perdóneme. ¿Me dejas seguir? No, sí, claro, pero hay una opción que quiere comprometer, que es muy berraco. No, no, comprometer no. Yo pienso que el Partido Conservador va a perder un representante. Partido de la U. No es cierto, James, saquemos la bola de cristal, que le cuesta a usted. Pasó de tercero y quedó de segundo, 51.181 votos. Partido Liberal, era quinto la vez pasada para el Senado, ahora quedó de tercero para la Cámara, 37.822 votos. Centro Democrático, la sorpresa en el momento, 30.613 votaciones, perdón, votos. Y él mira 21.690. Como el señor no le gusta manejar la bola de cristal, voy a empezar a... Hay que ser serio con las cibras y no jugar con las cibras. Usted, usted... No soy malabarista de elecciones. Bueno, pero yo sí, yo sí, yo sí. Siga, señor malabarista de elecciones. No, yo sí. Y le digo que el Partido Liberal de 37.000 votos va a pasar a... A 50.000. Ah, o sea que sí puede dar cifras. Porque es que las tengo. Le estoy diciendo que va a reducir el Partido Conservador. Por eso. Pero no me atrevo a decir cuánto. Ah, no, yo sí, yo soy más verdadco que usted. Yo soy más atrevido. Yo respeto... Sin manejar bola de cristal. Es que usted es un personaje de 37, subía a 50 a los liberales. Y yo no puedo bajar a los godos a 40 y 41. ¿Usted no se da cuenta de lo que pasó con la MOE en cinco municipios del departamento? Bueno, hablo que... Pero me preocupa que la MOE habla mucho y no hace nada. Y falta ver qué nos respondan las alcaldías, las gobernaciones, las autoridades municipales, las propias registradorías. ¿Quién responde por los informes de la misión de observación electoral? Cada cuatro años la MOE es irresponsable e irreverente. Ya vengo a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Pero es delicado lo que está diciendo la MOE. Álvaro Rodríguez Hernández y que le habla James Amaya Alvarado. Espero que no hay que ir por allá. Tengo dos camarones muy buenos, Pineda y Obed. Ya vengo. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. A y M. Aeropuerto Internacional Matecaña. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Alvarado. Hablando claro y sin tapujos. Hablando claro y sin tapujos. Don Álvaro Rodríguez. ¿Usted cómo la ven? Al doctor Luis Fernando L22 para el Senado. ¿Fue a quién? Señor Luis Fernando Duque, bienvenido a Risaralda. Bueno, mil gracias a este espacio tan importante de Hablando claro. Y un saludo muy especial a todas y a todos los risaraldenses. Vi muy juiciosa a la diputada Vivian López. Y ha estado muy juiciosa con usted. Derechita. Y la llegada de James Alzate es alcalde y es diputado. ¿Por qué? Cuando usted dice derechita es porque hay mucho torcido en política. Demasiado. Y ella cuando dice sí, es sí. Doctor Luis Fernando, concretamente, ¿cuántos votos se aspira, perdónenme la expresión, meter en el tránsito? Pues hombre, yo creo que nosotros vamos a estar por los lados de los 3 mil votos. Que es una cuota muy importante de los risaraldenses a este proyecto político del Senado. ¿Y cuántos en Colombia? En Colombia debo estar entre los 55 y 60 mil votos. ¿Y va a estar? Sí. No, es... Ya a mi edad yo no puedo ni hacer, ni correr aventuras inciertas, ni riesgos innecesarios. ¿El Partido Liberal tiene crisis a nivel de su cúpula? Pues hay diferencias que no se pueden ocultar, pero que creo que independientemente de todo, no pueden afectar estas candidaturas de elección al Senado de la República. Hay una frase de cajón que se usa mucho en Risaralda. Risaraldense debe votar risaraldense. Y usted no es de afuera. ¿Cómo convencer al risaraldense para que hoy lo elija? Bueno... Para que no le un palmo de narices después. Exactamente. Bueno, lo primero que hay que decirle para tranquilidad de todos los risaraldenses es que los senadores somos de circuncrición nacional. Es decir, todos los colombianos, desde La Guajira hasta Letizzi, del Chocó Arauca y en el exterior pueden votar por un candidato al Senado. De manera que aquí no nos pueden salir con el argumento de que somos forasteros o no podemos venir, porque quienes hoy argumentan que hay que votar por los regionales están yendo también al Departamento de Antioquia, legítimamente. Yo vengo aquí porque tengo grandes amigas y amigos. Y mi aval fundamental en esta campaña política es el respaldo de la diputada Vivian López, mi gran amiga. ¿Y con qué trata de convencer, con qué presa trata de convencer a los risaraldenses? Bueno, primero, con... ¿Cuál es el CEO? Lo que ha sido mi trayectoria política desde la Cámara de Representantes, donde tuve como compañero en la Comisión Tercera al expresidente César Gaviria y al exgobernador Roberto Gálvez. Tuve también la oportunidad de ser compañero del senador Germán Aguirre y del expresidente del Senado, Juan Guillermo Ángel. Ellos me conocen y a los risaraldenses decirles que siempre he sido ponente de los planes de desarrollo en el Senado y que ahí hemos estado luchando por proyectos muy importantes. Lo digo hoy, por ejemplo, el cable del parque de Olaya-Santana tiene que tener una contrapartida importante de la ley de transporte masivo. Hay que fortalecer el concepto del paisaje cultural cafetero y convertirlo en un mecanismo de turismo internacional para que sea una potencial de generación de empleo en el zaral. ¿Quién gana en Colombia las elecciones? ¿Las elecciones de Congreso o de Presidencia? ¿Cuáles dos pasos en la segunda vuelta en elecciones presidenciales? Pues mire, yo estoy hoy en día como liberal con el candidato Humberto de la Calle y la vicepresidencia con Clara López. Me parece que es una fórmula amable de centro de izquierda democrática y creo que independientemente un candidato de la derecha va a estar en segunda vuelta y pues no podría decir que mi candidato no vaya en segunda vuelta. Aspiro a que el doctor Humberto de la Calle esté en segunda vuelta. Pero hay otro escenario que puede ser, de alguna manera, un candidato de la derecha con una opción que nos... Doctor Luis Fernando, escúcheme, ¿más cerca de Fajardo y más lejos de Vargas Lleras o cómo es la cosa? ¿Usted? No, yo tengo impedimentos morales para votar por Sergio Fajardo. Primero, porque ese cuento de Antioquia la más educada y que en Antioquia no se pierde un peso, eso es pura propaganda. El departamento lo dejó, digamos, como lo ha dicho la Contraloría, ladeado financieramente. Y fuera de eso, él se refiere muy mal a la clase política. Luego, yo no... soy un político respetable y no puedo estar con quien no le gusta la clase política. De nada, que no estaré nunca con el doctor Fajardo. Si reciben uno de la izquierda, como Clara López, ¿ustedes podrían recibir o irse por donde Petro? No, ahí hay que hacer diferencia. Nosotros no vamos a estar con el Castro Chavirme. Nosotros no estamos con la lucha de clases. Clara López es otra condición. Es una izquierda amable y preparada. Por eso estamos haciendo esa coalición con Humberto de la Calle. ¿Qué ento Argetón va a reclamar para la consulta? Para la consulta, no porque es una consulta de otros partidos. ¿Eso la puede reclamar? ¿Cuál va a reclamar? Pues sí, yo creo que el voto es secreto. ¿O va a mandar a reclamar? ¿O va a mandar a reclamar? No, porque la urna es uno solo. Bueno, se la pongo más fácil. ¿Le gusta más Iván Duque o Marta Lucía Ramírez? ¿Y por qué saca a Alejandro Ordóñez? Yo quiero que... Perdónenme, pero ahí están los tres. Pero es que hay consulta de Petro y Caicedo. También, exactamente. Pero usted dijo que iba a estar con el otro lado de la mano. Más bien a ustedes para salirme de esa dificultad, de hacerles un quite como en los toros, lo que digo es que no entorpezco las consultas de otros partidos. Mejor dicho, vamos a revisar la llegada de James Alzate. ¿Qué? Oiga, un excelente refuerzo para esta campaña. James Alzate tiene una recordación maravillosa como exalcalde en su alcaldía en la Virginia. Es un hombre profesional de una trayectoria muy importante, profesor universitario, gran amigo y sobre todo, el aval de nuestra diputada, que es la que, como dice mi ángel guardial aquí, de manera que en la Virginia vamos a hacer una muy buena sorpresa electoral. ¿Qué ha oído hablar de los gobiernos? El de Pereira y el de Rijalda. ¿Cuál es menos malo? Bueno, veo más tranquilidad en la gobernación que en la alcaldía. Además, porque la alcaldía está todavía en problemas con la procuraduría. O sea, que se acerca más al Partido Conservador y se retira más del liberal. No, eso no quiere decir. Yo lo que hablo es de los buenos gobiernos, de los buenos gobiernos. Pero sí es mucho más tranquilo. No se puede desconocer que la gobernación va en un paso más firme y más seguro para cumplir su plan de desarrollo. El L22, recorrido este fin de semana en Risaralda con la diputada Vivian López y con el exalcalde James Salsate. Bueno, vamos a estar por toda la ciudad de Pereira, en Dos Quebradas, en Santa Rosa, en los municipios cercanos y aquí en la ciudad de Pereira, haciendo reuniones no multitudinarias, sino con líderes que nos puedan escuchar y que ya de aquí en adelante hagan la pedagogía electoral. En el tarjetón de Senado, una X a la L y una X al número 22. Doctor Luis Fernando, la despedida, ¿carga chequera o tula? Yo cargo chequera porque además mi cuenta y mis recursos en la cuenta del banco son préstamo bancario con hipoteca de mis escasos bienes inmuebles y los ahorritos que tenía. ¿Pero es plata? Ah, no, total, no. Obviamente que es dinero y es que en la política hay que tener unos recursos y eso no está prohibido. ¿Significa eso que también va a haber plata para los líderes? Los recursos, es que es natural. Mire, una cosa es comprar el voto. Ah. Ojo con eso, una cosa es ir... Qué bueno que clarifique. Una cosa es ir... Es que no entiendo bien las cosas que me tocan. No, yo se las aclaro. Sí, se las aclaro. Una cosa es abordar a una persona para decirle, venga, a usted su voto le doy tanta plata para que usted me dé el voto. No, aquí es a unos líderes darles la posibilidad con unos recursos que le echen gasolina a la moto o al carro para que vayan a poder... Eso no es ilícito. Es decir, eso, todo ha sido parte de una cultura y esos gastos están declarados y firmados por quien los entrega y peor quien los recibe. ¿Cuántos senadores se come el Partido Liberal en Colombia hoy? Pues yo creo que vamos a mantener los 17. Obviamente que hubo hace poco una decisión del Consejo de Estado, pero yo creo que vamos a estar en 17 senadores. L22, hasta luego. Bueno, mil gracias. L22, hasta luego. A ustedes muy amables. Ustedes ya no se llama Luis Fernando. L22. L22. La marca nueva. Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos. La diputada Vivian López, el exalcalde de James Alzate y aquí el señor L22 en Hablando Claro. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble. Con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo Pereirano. OPAN. Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira Capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM. Aeropuerto Internacional Matecaña. ANÁLISIS POLÍTICO CON LOS MEJORES. Conduce James Amaya Albarán. Hablando claro y sin tapujos. Retornamos a Hablando claro y sin tapujos. Lo de la movida es delicado. Decir que Pereira está en riesgo electoral. A mí que me digan que Mistrato, que Pueblo Rico. Pero Pereira la capital. Un tema, apliquemos la vial a la política. 778.992 personas hábiles para votar. Sí. En Risaralda hay mayoría femenina. Sí, y en todo el país la gran mayoría. 407.231 mujeres. Sí. Contra 381.700 de los hombres. Ajá. Y hay cuatro municipios donde dominan a mujeres. Sí. En el área metropolitana, y agréguele eso, Santa Rosa de Cabal. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Entonces... 18 millones de mujeres votan en Colombia y 17 de hombres con la colita a 36 millones de personas que pueden votar en Colombia. 719.000 votan fuera del exterior y también son mayoría mujeres. Javier, ¿vos crees que haya mayoría femenina en las urnas? En el departamento de la Política de Misiones o no van a votar? Yo lo dije, mujer no vota mujer. ¿Van a votar o no van a votar? No, ya salen a votar, claro que sí. Eso es un tema que preocupa en el eje caballero. Ellos también residen tamal. En el área metropolitana y en otros lugares. Ellos también residen chorizo o papas o lo que sea. ¿Cómo ve usted la pelea del Partido Liberal? ¿Hay o no hay pelea? Claro que sí. Eso está supremamente dividido y cantado. Y eso se ha venido diciéndole usted hace mucho rato. La pelea está ahí casada. El doctor... Hubo una reunión en Bogotá en la casa del presidente de Gaviria. No estuvo Diego Patiño. No estuvo tampoco el doctor Freddy Arias. Pero sí fue el doctor Saldarriaga. Sí fue el doctor Juan Carlos Reinales. Sí fue Calomberto Izaza. Faltó algo allí. No, sigue faltando. Y en la de los quebradas tampoco estuvieron los dos personajes. No, bueno. Y abiertamente hay distanciamiento. Sí, y hace rato, hace rato con la administración municipal, con algunas administraciones directoriales municipales. Vuelta candela al Partido Liberal. Sí, hace rato, hace rato. Seguimos entonces. Aquí en Hablando Claro y Cinta Pujos. Bueno, estábamos diciendo que en la asamblea hubo también un debate muy interesante sobre la solidaridad con el MIDA. Sí. Y es interesante. ¿En qué consistió? En que, como usted se acuerda, el Consejo Nacional Electoral le reivindicó tres credenciales, tres curules para el Senado. Sí. Es muy bueno que después de casi cuatro años, como es de lenta, paquillética, esta justicia nuestra, le reconozcan a ellos. Y es muy bueno que sea en justicia. Porque se comprobó que les deterioraron el proceso electoral y les sacaron de un solo manotazo tres curules muy importantes con tres señores muy importantes que tuvo el MIDA. Entonces fue solidario la asamblea departamental, varios diputados. El doctor Giovanni, que es el diputado del MIDA, habló y agradeció. Y eso es un golpe anímico, como lo llamo yo. Totalmente de acuerdo. Totalmente identificado el MIDA, entonces, recibiendo apoyo de la asamblea. No DUMAS, no existe. Asamblea departamental. Asamblea, sí, eso es un término, un terminacho francés. Así que es como dicen que hay parlamento colombiano, que en Colombia no hay parlamento. Exactamente, hay congreso. Dos temas, James, hay dos ponentes para la región administrativa pacífica que están organizando varios departamentos, el doctor John Jairo Arias Senado y también el doctor Juan Carlos Valencia. Ajá, perfecto. Ya están tramitando. Bueno. Uribe se esculcó duro en Resaralda, ¿no? Sí, le fue bien al doctor Álvaro Uribe Vélez, le fue bien a César Giraldo, le fue bien a Alejandro Corral, le fue bien a los cuatro candidatos. Uribe llenó plaza en Santuario, municipio de Risaralda. En la plaza de Bolívar, en el recorrido por la plaza de Bolívar, le fue bien. Estuvo en el 8 con séptima, ¿no? Sí, 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 le fue bien. Fue osada esa apuesta de ellos de jugarse en la I con escenario y todo, ¿no? No tenía nada más. No, pero me parece que fue buena, ¿no? Sí, fue buena. Buscarle el lugar ahí. ¿Usted cree que el Partido Liberal es de matices de izquierda? Sí, sí. Yo esa sí no la sabía. Sí. El Partido Liberal ha sido, entre comillas, el partido que reivindica lo social en otrora, en el pasado. Porque es que lo que dijo ahora el senador Luis Fernando Duque me dejó a mi pensativo. Él ha hablado, título personal, de que no le cree ni pipiripao y que Fajardo... Al doctor Gaviria. Que Fajardo no... Tampoco le cree ni cinco. Tampoco le cree. Que el doctor Gaviria ni pipiripao, que... Habla muy bien de Humberto de la Calle, pero dio a entender que tampoco le va a alcanzar. No le alcanza. Entonces, que tampoco se va a poner de Petro y que Fajardo no... Y que la derecha y la izquierda de Iván Duque y Marta Lucía... Entonces, ¿dónde va a terminar el... Bueno, va a quedar encerrado, va a quedar encerrado con candidatos antioqueños. Ave María. El doctor Antana Mocos estuvo en Pereira. Muy desgastado lo vi, ¿no? Digo yo, desgastado como partido, ¿no? No como imagen, porque yo aprecio mucho la pedagogía del doctor Antana Mocos. Me parece que es un gran ciudadano. Me parece que es un gran elemento. Que dejó perder su cuarto de obra. Sí. Bienvenidos todos. Lo importante ahí es que el comprometido dijo, mi voto va a ser por el pereirano Iván Marulanda Gómez. Eso está bien. Que también seguro va a ser senador de la República. Señor, nos vamos. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Me encanta mucho. Que estemos bien. Yo soy muy juicioso como asesor de comunicaciones de la Asamblea. No, lo veo muy juicioso como asesor de comunicaciones de la Asamblea de Estralda. Una buena elección, doctor Dúrguez Espinosa, con mi compañero de Fórmula de Hablando Claro y Sin Tapujos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Siga así. Espero que hablemos de la presidencia en estos días. Sí, señor. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Álvaro Rodríguez Hernández y quienes habla, James Amaya Albarán. Hasta luego. Hasta luego. Hablando Claro y Sin Tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando Claro y Sin Tapujos. No hay ningún problema. No hay ningún problema.